Este evento es especial para nosotros porque además permite que alumnos activos, exalumnos y profesionales de la medicina, nacionales e internacionales, compartan la experiencia, la investigación y el conocimiento. Para mí es un honor darle la bienvenida al vicerector de la Universidad Francisco Marroquín, el arquitecto Robert Quevedo, quien dará unas palabras de apertura para este evento. Bienvenido, gracias. Muchas gracias Luis. Buenos días a todos. Es para mí un gran gusto y un honor darle la bienvenida de parte del Consejo Directivo a este primer encuentro científico de graduados de la Facultad de Medicina. Todo comienzo es especial, pero este podemos decir que más aún, ya que es parte de la celebración de los 50 años de la Fundación de la Universidad Francisco Marroquín. 50 años con una misión muy clara, la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Es en momentos como estos cuando podemos ver hacia adelante para imaginar nuestro futuro y en lo que cada uno de nosotros pudiera contribuir. Pero al mismo tiempo, también hay que ver al pasado para aprender de aquellos que de alguna manera pudieron haber marcado nuestro recorrido. Quisiera compartir de una manera resumida la historia de dos médicos, con ciertas similitudes, pero con caminos distintos. El primero se forma en la Universidad de San Carlos de Guatemala como médico y cirujano, cerrando justo antes de los inicios de la Gran Depresión. A falta de un programa de oftalmología en la región, consigue una oportunidad para continuar con su entrenamiento en el Massachusetts Eye and Ear Infirmary. Como se podrán imaginar, eran tiempos sumamente difíciles en todo el mundo. Y en las cartas a sus padres, agradece constantemente los sacrificios que ellos hacen para pagar su pensión y apoyar con la compra de su oftalmoscopio a base de mensualidades. En una carta, su padre le responde, todo lo que sea aprender te servirá en la vida. Tu ciencia será tu capital, que no está sujeto a las fluctuaciones de la bolsa. Tu saber y tu salud son las dos cosas más importantes en tu vida. Por supuesto, con la base de una honradez acrisolada. En 1932, regresa a Guatemala como el primer oftalmólogo con entrenamiento completo en esta rama de la medicina. Al parecer, los médicos que trabajaban en la sala de oftalmología del San Juan de Dios, hasta el momento contaban con un entrenamiento limitado, aún aquellos que habían estudiado en el extranjero. Tal era la carencia en este campo que podríamos decir que por varias décadas, los médicos entrenados como oftalmólogos en Centroamérica, podían ser contados con los dedos de las manos y muy probablemente sobraban algunos. Por casi 40 años de ejercicio profesional, atendió a pacientes de toda Centroamérica, incluyendo al hijo de un presidente de un país hermano. Tres cuartos de siglo después de haber diseñado y presentado unos forceps quirúrgicos, siguen vigentes y aún llevan su nombre. El segundo médico estudia medicina en McGill University en Montreal, luego de haber recibido un B.S. en bioquímica de Harvard University. Continúa su formación en oftalmología en el Massachusetts Eye and Ear Infirmary, regresando a Guatemala a mediados de 1968. Su primera contribución al país es cuando es nombrado oftalmólogo del hogar Fray Rodrigo de la Cruz, un asilo de ancianos en la antigua Guatemala. Un año después, es invitado a fundar el servicio de oftalmología con consulta interna en el Hospital Roosevelt. Al querer ampliar la atención a incluir consulta externa, uno de los médicos le dice, ¿para qué vas a poner oftalmología en este hospital? Si ha existido ya por 13 años y no ha hecho falta. De todas maneras, las condiciones en Guatemala son tan pobres que la mayor parte de la gente no vive hasta la edad para tener cataratas. Actitudes como estas serían parte del menester diario, más aún cuando se proponían nuevos proyectos o cambios que atentaban con el statu quo. En enero de 1970, funda el primer postgrado oftalmología de Guatemala con un solo estudiante. Cinco años después, el programa es oficialmente reconocido como el primer postgrado oftalmología de la Universidad de San Carlos. Lo que hoy es conocida como la Unidad Nacional de Oftalmología, ha entrenado a más de 200 oftalmólogos, no solo de Guatemala, sino de todas las Américas. Como todo proyecto que busca trascender más allá de la vida de su fundador, sus alumnos son los que ahora llevan el estandarte de la unidad y la fundación de ojos de Guatemala. ¿Por qué les cuento estas dos historias y qué tienen que ver con su ejercicio como profesionales? Se preguntarán. Pues tal vez su familia o ustedes tuvieron que hacer grandes sacrificios y esfuerzos para llegar a donde están el día de hoy. Tal vez encontraron fuerte resistencia, inclusive críticas cuando lucharon por hacer algo nuevo que rompe con el molde del pasado. Hoy, 44 años después de la fundación de esta facultad, están aquí a varias generaciones de médicos, cada uno compartiendo lo que ha sido su proyecto de vida profesional único. Cada uno recordando no solo los retos que seguramente han afrontado, sino que también a la vez la inspiración y guía de sus mentores. Y por si no lo han realizado aún, ustedes ya han empezado a impactar en las generaciones futuras. Los animamos a seguir innovando y compartiendo el conocimiento, el aprendizaje y todas las experiencias que los han formado. Que este primer encuentro científico de graduados sea todo un éxito. Por cierto, las dos historias que les compartí corresponden a los doctores Arturo Quevedo Ávila y Arturo Roberto Quevedo Lavere, mi abuelo y mi padre respectivamente. Muchas gracias. Entendemos la excelencia como esa calidad de cosas. personas, personas o ideas que van más allá del rutinario cumplimiento del deber y excelencia académica como esa calidad de personas, de alumnos, de profesores que se vuelven un ejemplo de vida coherente. Quiero darle la bienvenida a nuestro decano, el doctor Federico Alfaro, para que nos dirija unas palabras de apertura a este evento. Muy buenos días a todos, arquitecto Quevedo, gracias por su introducción tan elocuente y me salto el protocolo para decir que ambos fueron mis oftalmólogos y me vieron los ojos. Gran admiración por ellos. Quisiera iniciar este importante evento solicitándoles a todos un momento de reflexión en muestra de respeto para todos y todas los guatemaltecos y ciudadanos del mundo por los devastadores efectos de la pandemia que estamos viviendo. Me es muy grato dirigirme a ustedes para agradecer su participación en este evento de graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Y con gran júbilo declaro que este encuentro largamente esperado, finalmente se presenta a consideración de ustedes en esta magna ocasión, ya que estamos celebrando el cincuentenario de la fundación de la Universidad Francisco Marroquín. 50 años de formar profesionales con juicio crítico, resolviendo preguntas para ofrecer soluciones para el progreso de Guatemala. La salud, un bien y un derecho del ser humano nos desafía continuamente a encontrar soluciones con la finalidad de mejorar la calidad de vida del ser humano. A lo largo de los 44 años de existencia de la Facultad de Medicina, se han graduado 1,140 profesionales de la medicina, quienes persiguiendo sus ideales y sus sueños, han contribuido al bienestar de los guatemaltecos en múltiples campos de la medicina y también han contribuido al desarrollo de la medicina mundial. El día de hoy inauguramos un espacio de comunicación e intercambio de ideas amplio y abierto. Para compartir estas contribuciones a la humanidad, esperamos que este sea el primero de muchos encuentros futuros que darán a conocer las contribuciones médicas de nuestros graduados. Enfatizamos cada día de nuestro actual médico sobre la necesidad de luchar continuamente por la humanización de la práctica médica y recordar que somos un oasis, somos un consuelo para nuestros semejantes que buscan nuestro conocimiento y nuestro consejo en los diarios problemas de salud. Tenemos la satisfacción de ver que las metas de educación de excelencia se han cumplido y con humildad debemos reconocer que esta es una lucha eterna que nos lleva a una mejoría continua. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todo el grupo de profesores, administradores, departamento de informática, departamento de eventos, departamento de alumni, específicamente, por el arduo y disciplinado trabajo llevado a cabo para producir un evento de mucha caridad que contribuirá a enriquecernos a todos. Quiero mencionar específicamente a la Asociación de Alumnos de Graduados de la Facultad de Medicina, AFAM, por su contribución al evento e invitarlos a que continúen muy activos y en contacto con su alma materna. Quiero dejar constancia de reconocimiento al Dr. Rodolfo Herrera Yerandi, que en paz descanse, y a las autoridades de rectoría y Secretaría General de la Universidad, así como a la Fundación Rodolfo Herrera Yerandi, por el apoyo prestado y decirles, los ideales de mejorar la salud de los guatemaltecos han sido apoyados grandemente por sus egresados. Sin más que agregar, y con gran alegría, declaro abierto e inaugurado este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras al señor vicerector de la Universidad Francisco Marroquín, y al señor decano de la Facultad de Medicina. De esta manera queda aperturado un evento importante para nosotros, gracias a todos los espectadores que están de forma presencial y de forma virtual, acompañándonos en el evento. Los invito a que mantengámonos conectados a las conferencias que empezarán a las ocho y media, y también los invito a que envíen sus preguntas, porque es una oportunidad única para discutir y resolver e intercambiar ideas sobre los temas que serán expuestos en este Congreso, con más de 50 conferencias y conferencistas de todo nivel, nacional e internacional. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en las conferencias. ¡Gracias! 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 Gracias.